Magic Markers es una empresa que explica cosas. Básicamente estamos lanzando videos aquí y allá como con explicaciones de distintos temas que van apareciendo dependiendo de las necesidades de todos aquellos que nos contratan. La lógica detrás de este modelo es muy simple. Hay un montón de ideas, proyectos, iniciativas y argumentos que no tienen el impacto que deberían porque no se entienden. Y la idea es que el mundo necesita explicarse un poquito mejor. Que hay un montón de contextos en donde por fallas de comunicación los proyectos no prosperan o las iniciativas no tienen sentido o hay quién sabe cuántos problemas que están en últimas en torno a esta situación. Y es que hay gente que se sabe la historia pero no logra que los demás la conozcan. Magic Markers comenzó hace como dos años y medio más o menos. Un poco la idea era, bueno, ¿qué pasa si montamos una empresa que se dedica a explicar cosas? Y no es que fuera la gran novedad del universo, ya lo habíamos googleado y este tipo de cosas existen. Pero un poco la idea salió como dándole vuelta. Y arrancamos a trabajar, éramos en ese momento Cristian, Alejandra y yo. Y pues no teníamos un poco para oficina pero en la sala montamos un estudio y comenzamos a hacer videos. Y la historia es un poco chévere porque pues tú tienes a alguien que te contrata para hacer un video, a alguien que necesita explicar algo. Y de vez en cuando esa explicación tiene que ser pública. En la medida en que hacíamos un video, el video se publicaba y más gente lo veía, luego nos llamaba otra persona y así como que se iba repitiendo un ciclo en donde cada proyecto nos garantizaba que iba a haber otra. ¿Qué tiene que ver el Bogotazo con los trancones, la polución, los huecos de las calles, la guerra del centavo que libran los buses y, en general, con los problemas de movilidad de Bogotá? La respuesta completa no es sencilla pero comencemos por el titular. Vamos a contar la triste historia del transporte público en Bogotá. Una explicación de Magic Markers. Hicimos un video sobre Transmilenio como en los recreos. Mientras estábamos en otros proyectos nos demoramos un montón porque nunca estaba en la lista de prioridades. Pero cuando por fin logramos publicar el video le fue muchísimo mejor de lo que estábamos esperando. Se volvió mega viral y como que esa publicación marca el momento ya como empresarial de Magic Markers. O sea, cuando nos salimos de la sala, de la casa de Christian y ya tenemos como oficina y contratamos más gente y nos involucramos en muchos más proyectos. Desde hace mucho tiempo, siglos cuando menos, vivimos rodeados de más información de la que cualquier persona puede llegar a conocer. Todos hemos tenido que aprender a ser ignorantes, no porque el conocimiento esté fuera de nuestro alcance, sino porque una vida entera no es suficiente para saberlo todo. La decisión fundamental que tomamos desde el principio es hacer este rollo de dibujos que se hacen en frente de una cámara y que luego tú aceleras para que estén sincronizados con el audio de manera tal que lo que sea que se está diciendo se está representando visualmente a la misma velocidad. Entonces, el resultado es un poco una experimentación constante en la que cada proyecto se parece al anterior pero también es diferente porque quiere decir que uno puede seguir explorando y que tenemos un poco la confianza en que podemos experimentar cosas y mirar qué tipo de truquitos podemos meter en cada video. Todo nace de un problema como explicativo. Normalmente nos llaman organizaciones que están enredadas porque hay un tema que no se está entendiendo y eso cubre un espectro súper amplio de posibilidades. Tú tienes desde, qué sé yo, una empresa que se va a pasar de un programa de pensiones a otro, pero el problema explicativo aparece en todas partes. Todo el mundo está tratando de explicar cosas todo el tiempo. Entonces, si tú continúas con ese espectro, te encuentras con otros proyectos distintos, como gremios que quieren explicarle al público por qué está pasando esto o por qué están en contra de aquello o por qué quisieran que esta iniciativa fuera diferente. Cualquier dinámica entre una organización y el público también cabe en contextos explicativos. Total, el proceso es que después de que nos contactamos y acordamos como más o menos de qué consiste el proyecto, vamos a una reunión en la que nos cuentan la carreta. Puede ser una reunión de cuatro horas con un tablero, jalándonos todas las mechas, mirando cómo es la información. Y con base en esa reunión nosotros escribimos un texto, que sería la narración del video. Y lo botamos ida y vuelta con el cliente para ir afinando, para mirar que la información sea la que es. Cuando ya tenemos el texto aprobado, pasamos a convertirlo en un video, a mirar qué tipo de imágenes le convienen, cómo vamos a tratar de demostrar esto visualmente, hasta que terminamos el video y se publica. En cada uno de estos casos, producir un video explicativo puede ser más económico y más eficiente que lidiar con un problema de comunicación. La gracia de todo esto es que se pueda compartir, que se pueda reproducir, que mucha gente lo pueda ver y en ese sentido este negocio no existiría si no hubiera internet. Obviamente es mucho más claro el rol de internet cuando estamos hablando de proyectos públicos, porque ahí hemos llegado a tener, no tengo el dato exacto, pero hay como 13 millones de reproducciones de videos de Magic Markets en distintos públicos y lugares que hablan de esa posibilidad de compartir y de tratar de hacer contenidos que la gente vea y se lo pase a un amigo. El rollo de compartir es súper importante para nosotros como personas por cuestiones autobiográficas, por el tipo de temas que a uno le interesan. Y en ese sentido, como que teníamos una decisión muy básica al principio de cómo se trabaja el tema de los videos y si eso se debería poder reproducir o no. Y en últimas optamos por una licencia de Creative Commons siempre y cuando se pueda, digamos siempre y cuando la relación con el cliente lo permita, porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente vea los videos. Y nosotros sabemos que nos hemos beneficiado de compartir cosas como consumidores de información y es un poco bonito cumplir el ciclo de que cuando tú estás produciendo esa información, pues los demás también la puedan compartir. Y además esto es muy compatible con el modelo de negocios nuestro, porque un poco la idea de cobrarle a alguien por ver un video no aplica. En nuestro caso, la razón de ser el video económica es que alguien quiere que esa información exista. Y en el momento en que alguien quiere que esa información exista, lo que más nos interesa a todos, a los que hicimos el video y al que también lo financió, es que ese video sea visto. Y en ese sentido ocurren cosas como que alguien descarga el video y lo sube con su propia cuenta a Facebook y resulta que saca más visitas de su Facebook que las que nosotros podemos encontrar en nuestros propios canales. Para encontrar a Magic Markers, pues lo más fácil es googlear Magic Markers y eso va a botar la página web y el rollo. Pero lo importante es tener en cuenta que nuestro canal de YouTube tiene los videos públicos que estamos todo el tiempo haciendo, que tenemos pues Instagram y Facebook y que en esos dos canales uno también puede estar en contacto con lo que está haciendo Magic Markers y de todas esas maneras como que se puede seguir la pista de lo que estamos haciendo. Pero la más segura es Facebook y YouTube. En esos dos canales siempre estamos mostrando todo lo que podemos mostrar. ¡Gracias! 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 Gracias.